El sonido de las hojas El sonido de las hojas Y hoy les queremos compartir un poco de poesía Que nos llega desde la ciudad de Golhuaychú Conocida también como Ciudad de los Poetas En este caso una poeta, una poeta entrerriana Que se llama Pamela de Batista Su libro es Cuaderno para Brujas Y tiene una particularidad de este libro Y es que fue premio Fraymocho en la categoría Poesía Un premio que es el más destacado de la provincia de Entre Ríos En cuanto a letras en las distintas categorías Y que fue publicado por la editorial de Entre Ríos este libro Pamela es profesora de lengua y literatura Escritora Y vamos a conversar con ella acerca de este libro Y también sobre su obra Hola Pamela Bienvenida al sonido de las hojas Gracias por aceptar esta invitación A participar del programa Y bueno, primero un poco para charlar con vos Queríamos conocer Cómo fue que tomaste la decisión de presentarte al Premio Fraymocho Para llegar con el Cuaderno para Brujas Bueno, primero quiero agradecer por la invitación Hermoso compartir esta charla acá Y bueno, Cuaderno para Brujas El Premio Fraymocho es un concurso Del que por ahí concurrimos casi todos los escritores Y escritoras de la provincia Es un premio muy importante Entonces yo no había participado anteriormente Porque yo viví un tiempo, unos años en La Plata Solo en mi adolescencia había mandado una vez Y cuando salen las bases Yo me entero, medio a último momento De que ese año era el género poesía Los géneros se van alternando año a año Y tenía escrito varios poemas de años anteriores Que me parecía que podían llegar a formar un libro Y empecé a corregirlo Y empecé a sumar poemas nuevos Empecé a escribir como para armar una unidad Y una vez que lo tuve dije Bueno, lo mando Sin mucha esperanza de ganarlo en realidad Porque es medio complicado, pienso yo Mandan poetas de toda la provincia Poetas maravillosos y maravillosas Entonces yo dije, bueno, mando por las dudas Como uno manda los certámenes Por las dudas, sin la certeza Y más que nada con la idea de que no Pero bueno, como no lo tenemos seguro Mandé La primera vez que me pasa O la primera vez que me pasó Que yo sentí que era un libro No me pasó con el primer libro que publiqué Que también era un cuaderno Era cuaderno para el agua Pero la unidad ahí estaba en la temática del agua No como temática, sino como elemento Que aparecía en todos los poemas Pero son poemas sueltos Que por ahí yo hice como un rejunte Y bueno, los publiqué porque dije Tengo que publicar de una vez Escribo hace años y nunca publiqué Cuando organizo y armo Cuaderno para Brujas Para mandarlo a Fray Mocho Es la primera vez que yo sentí Bueno, esto sí Es un libro cerrado Si gana o no gana no importa Si no gano lo voy a publicar igual Y bueno, el fallo del jurado Fue como muy favorable Y salió ahí Y en el caso de este premio Fray Mocho Tiene una particularidad Y es que hacía muchos años Que no lo ganaba una mujer El premio de poesía justamente ¿Por qué pensás que pasó eso? ¿Por qué pasaba eso? Sí, sí Está bueno esto que se aclare Como deciste vos Que solo en el género de poesía En los otros géneros Sí ganaron mujeres Yo no sé qué pensar al respecto Esta pregunta por ahí yo me la hago Y no sé Porque hay un montón de posibilidades Y no quiero ponerme a juzgar Una es Bueno Que casualidad ¿No? Casualidad Ganaron todos poetas varones Y otra no sé El criterio de los jurados ¿No? Porque la literatura Como todos los ámbitos Todos los ámbitos Muy, muy, muy influida Por el patriarcado Muy atravesada Por el patriarcado Las mujeres Como en todo Siempre nos costó mucho más Estar en los En determinados espacios Donde antes únicamente Estaban habilitados los hombres Y hay algo De esa idea O de esa cosa arraigada De que tiene más valor Lo que produce el hombre En cuanto a literatura En cuanto a arte Que quizás queda un resabio Todavía en esta época En la que ya estas cosas no suceden Ya las mujeres Ocupamos espacios Sin pedirle permiso a nadie ¿No? Los espacios que nos corresponden Pero cierto resabio Quizás queda en algunas mentes O en algunas prácticas De cómo debe ser Entre comillas La buena literatura Que el hombre Tiene más autoridad Para Quizás Viene por ahí también Yo leo mucho A Claudia Piñeiro Una escritora Que me gusta mucho leer Y ella contaba un poco También esto Que para ella le pasaban A varias escritoras Que a veces Las encasillaban Como que las escritoras Escribían Para las mujeres En vez de escribir Porque hacen literatura Y que todo público Las puede leer Más allá de cada temática Que aborde ¿No es cierto? Y a veces también Se encasilla O se acota ¿No es cierto? La posibilidad Digamos De que mucha más gente Acceda Lea A las autoras ¿No es cierto? Sentís eso Que pasa A veces Que un poco Se las Se las Encasilla Por decirlo De alguna forma A las escritoras O se las aísla Y no Tal vez Su obra No permite O no llega A muchas más personas Históricamente Las mujeres Bueno Yo siempre pienso Me remonto Al siglo XIX Principio De la patria ¿No? Que En la escuela Vemos Que estudiamos El Martín Fierro El Matadero Autores varones Había escritoras Mujeres Yo me enteré Hace poco O sea Juana Manso Por ejemplo ¿No? Vos estudiaste Profesorado Aparte De lengua y literatura Nunca las vi Nunca las vi O sea Investigando Empecé A como Encontrarme Con escritoras Que quizás yo Porque no sé Porque mi ignorancia Pero Pero me llama la atención Que esto Académicamente En las facultades En las escuelas Siempre se trabaja Con mucho más Con escritores varones En el corpus De los textos Que se dan La mayoría No sé Actualmente La facultad Yo sé que ha cambiado Un montón Yo estudié Hace un montón De años Me recibí En el 2008 O sea que La mayoría De los autores Son varones No creo Que la literatura Que haya una literatura Femenina Que haya una literatura Para mujeres Y para hombres Es como decir Bueno Hay juguetes Para nenes Y para nenas ¿No? Entonces Es un poco eso No Sí Sin embargo Creo Que también va mucho En la intención De la persona Que escribe Si yo quiero Escribir un libro Que diga Bueno Yo este libro Quiero que vaya Para las pibas Esto es un libro Que yo quiero Por ejemplo Si lo leen Los varones Genial Buenísimo No es que yo Quiera categorizar No Estos no Estas sí Estos no Obviamente Que no quiero eso Yo creo que la literatura Se escribe para todo el mundo Pero hay ciertas cosas En este momento La lucha Feminista Nuestra lucha Dada Bueno Esto va para las pibas Quiero que lo lean las pibas O sea Eso es una cuestión Solamente de intención Personal Y no tiene que ver Con que La literatura Tenga que encasillarse En En esto Masculina Femenina Para nada Y en el caso Bueno De literatura Trajiste algunos libros Para recomendarnos Traje libros Para recomendar Bueno En principio Voy a mostrar Tengo estos tres libritos Porque quiero comentar Intermitencia De Melina Montenegro En el corazón Del patio De Emilia Villalba Y La superficialidad Del cuerpo Y tengo que leer el título Porque me le cambió El título A este autor Entonces yo me estoy Todavía con la idea De que se llama Con el título anterior De Sebastián González Y este otro Que se llama Intemperie De Carla Oliveira ¿Por qué traje Y los nombro A los cuatro? Porque son libros De poesía Quiero decir primero Que son libros De poesía Son hermosos Son poetas Geniales Sebastián González Además es narrador Ganó el premio Fray Mocho En 2019 De novela Estamos esperando La publicación Todavía Y pertenecen A una editorial Nueva La única editorial De Gualeguaychú Que se llama Palo Santo Que la lleva a cabo Sebastián González Entonces quería mostrar Estos libros Y también hablar De la importancia De tener Una editorial En nuestra ciudad Que publique Autores Hasta ahora Locales Recién arranca Hace unos libros Son preciosos Los libros Incluso en cuanto A objeto Y hay un Gran trabajo Y un gran compromiso También en lo que es La lectura La corrección El diálogo Con los autores Y las autoras Así que Bueno Quería comentar En principio Eso Y después Traje De la editorial El Andamio También otra editorial Independiente Un libro De Martín Pucheta También poesía En este libro Se reúnen Dos libros Previos Publicados previamente Por él Que son Río Raíz Y podría haber sido Un jaico Martín Pucheta Un escritor Bastante conocido Igual El Puche El amigo Pucheta Y este libro Maravilloso Hermoso Hermoso También poesía Solo traje poesía Disculpen De Mariana Bolsan De la editorial Ana De Paraná De Paraná Sí Así que traje Esos Traje un montón Varias recomendaciones Varias recomendaciones Reivindicadas O tomás Esta palabra Esta palabra Que muchas veces Fue peyorativa Y le haces un poco Bandera Podríamos decir O le das un Resignificado Sí En principio Decir que la palabra Bruja La estamos haciendo Bandera a todas Las mujeres No es una cosa Del libro O una cosa Mía No se me ocurrió A mí De hecho Lo que a mí Me pasó Y el primer Poema Que nació No digo El primer poema Del libro Porque está En la mitad Pero El primer poema Que nació Y que dije Bueno Desde acá Voy a Escribir un libro Fue el poema De la bruja En este caso Bueno En el libro Hay una serie De tres Es el segundo Un día Me hizo clic La cabeza Yo venía Con los mandatos Patriarcales No es que No venía Con un pensamiento Machista Porque una Desde chica Ya se empieza A preguntar cosas Y ya empezamos Como a cuestionar Yo tengo una madre Además muy rebelde No Muy Militante Delegada Gremial Después estuvo Secretaria En el gremio Siempre fue Una mujer Muy De armas tomar Y Entonces Ya venía Pero un día Me hizo un clic Lo importante Porque hay cosas Que están tan Arraigadas Culturalmente Como esto De bueno Juzgar A la piba ¿Qué? Porque va vestida De tal manera Juzgar Un día Un día dije Esto no es así Esto no es así Me hizo el clic De un montón De cosas Que me di cuenta Hice autocrítica De todo lo que yo Tenía de patriarcal Y me sentí tan libre Cuando me hizo ese clic Tan libre Entonces ahí surge El poema De la bruja A partir de ese clic Que hice Poema de la bruja Y fue Emocionalmente Para mí Intelectualmente Incluso Fue una experiencia De un antes Y un después Y bueno Un poco eso Después Cuando armo El libro Digo Bueno ¿Qué título Le voy a poner? Porque si surge Desde ahí Después surgieron Otros poemas Vinculados A esta libertad De Esto es una lectura Propia que hago De mi libro Después cada quien Puede hacer Otras lecturas Pero todos surgen De este Vincularse Con la libertad Y el deseo De una De una persona De una mujer Entonces Hay un poema Dedicado a Sor Juan Inés de la Cruz Por ejemplo Otros A mi hija ¿Qué título Le pongo? Dije Porque soy Pésima Para los títulos Sinceramente Me cuesta Mucho Poner títulos Y Los poemas Están numerados Están numerados En series Y bueno Si surge de acá Surge del poema De la bruja Y me acordaba Bueno El primer libro Se llama Cuaderno para brujas Bueno Voy a hacer una serie Cuaderno para brujas Cuaderno para el agua El primero Perdón Cuaderno para brujas Que tiene un poco También la idea De esta De que Que no es una cosa Que yo la piense Ya se sabe Se dice Lo dice la teoría literaria El significado del texto Lo completa el lector Entonces Es un poco También Cuaderno para brujas Para que las brujas Completen Ese significado Reescriban Este texto Con sus Con sus lecturas Que sirva Como cuaderno También en ese sentido ¿Querés compartirnos Un fragmento De tu libro? Bueno Eh Lluve con sol Apenas entendemos Esa urgencia Ese revés Con que sucede Esos pequeños peces Temblando en el aire La piedra Se lava Luminosa Y si miramos Mejor Vemos de cerquita La bruja Que se casa Se casa En una celebración Misteriosa Un aquelarre Protegido Por el río Pero no de blanco Como todas Las otras brujas Que proliferan En el mundo Que se meten En las iglesias Para cuidarse De la culpa Que mienten Con albor Esta hija Del diablo Ríe Con todo El cuerpo Con una carcajada Desde la boca Hasta el sexo Con los pechos Galopantes De tanto carcajeo Porque llueve Porque llueve con sol Y va a casarse Desnuda Con sus demonios Con sus amantes Le voy a regalar Una montura De tierra Hierba Y rocío Para que su entrepierna Huela a monte O a patio Un abrazo De mil años Sanador De inquisiciones La raíz De un silbido Creciendo A boca tendida Le voy a regalar Una cama Donde se enreden Las estrellas También mandrágoras Y amapolas Un beso En la libertad Una música Vieja Pero sobre todo Mi lealtad Porque también Soy una bruja Y va a llegar El día En que me llueva Con sol Y yo tenga Que casarme Coserme Con mis bestias Con la muerte Conmigo misma Ese es el primer poema Que escribí Es el que vengo hablando ¿No? ¿En qué año fue? ¿Cuándo fue que comenzaste? 2015 Escribí Tiene un resabio Hay una clara influencia De Tenon Que la amo Ella tiene un poema No me acuerdo el título Pero que habla Constantemente De esto De que ella Se va a casar Con ella misma Y bueno Y toda esa relación Entonces Eso me quedó Esa idea De venir también De una idea Que tenía yo Cuando era chica De que si No Esta idea es patriarcal Con que nos Nos crían Y nos cuidan Cuando somos niñas Que algún día Vos te vas a casar ¿No? Es obligación En esta vida Tenés que conseguir novio No seas tan loca Que no vas a conseguir novio Bueno Yo me imaginaba Cuando era chica Muy pequeña ¿No? Que si no conseguía novio Me podía casar Conmigo misma O sea Me imaginaba Hasta entrando En la iglesia Era mi idea Tengo como esa idea Fantasiosa De cuando era Muy 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 niña ¿No? Entonces Sal Viene todo Todo de ahí Ese final Bueno Pamela Muchas gracias Por compartir Esta charla Esta entrevista Por haber participado De este episodio De este programa Y bueno Nos vamos a despedir Seguramente Compartiendo Un fragmento Más de tu libro También Así que bueno Muchas gracias Por venir Y para ir cerrando Este programa Les quería compartir Un poema De cuadernos para brujas De Pamela de Batista El poema Número 3 Creo en mi deseo En el pájaro Que es mi deseo Contravolando el destino Y así de espaldas A lo que debe ser Haciéndose Creo en esta tierra De aquelarres Arañada por los pajonales Y los espinillos Escindida por la filosa Uña del río Contra mí ladran Los perros medievales Que todavía juzgan El instinto Y la libertad Porque yo arrojo Mi bruja palabra Y ensucio Los blancos pisos Del cielo Contra mí Intentan El silencio Del cuerpo Taparlo 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 Porque no estoy Desnuda Pero soy desnuda Y tengo una maldad Impecable De venida del amor Del deseo Del ensueño Soy la bruja madrina De las buenas jóvenes malas De las señaladas Evas y Pandoras Creo en el destino En el blanco Hualicho de la leche Esos cisnes Que se estallan En la punta del pezón Esa luna derretida En la boca de la cría Creo en mi hija Que es la hechura De mi amor Y de mi sangre Y a la vez Tan vertiginosamente otra Enlazada por los brazos Invisibles De la madre de todos Brazos que lamecen Sobre el abismo Del universo Siguiendo esa música Que coloca cada cosa Cada ser En la infinita partitura Creo en el repetirse De las almas Y en las alianzas Que trasgreden la muerte Contra mí Se abre el día Y se curan los colores Contra mi cuerpo blanco Contra mi cuerpo negro Soy bruja Que amamanta En el banco de la plaza Bruja que frena el golpe Que determina su cuerpo Soy bruja poeta Tengo el vientre En la palabra La visión En la lengua La voz ancha Voluptuosa Atada a las caderas Y todavía bruja Para romper el muro El molde El miedo Con alas de mariposa Pamela de Batista Cuaderno para brujas Y para ir cerrando Finalizando este programa Les quería recomendar Otros dos libros El primero es José Manauta Juan José Manauta Su obra completa Poética La poesía completa Que es una recopilación Que es una recopilación Que hizo el editorial De la Universidad Nacional De Entre Ríos Eduner Y que tiene la particularidad De que Manauta Es más conocido Por su narrativa Por sus cuentos Por sus novelas Y en este caso Este trabajo Del editorial De nuestra universidad Recopila Su obra poética Y es una De las recomendaciones De hoy Y el otro libro Que también habla Sobre varias De las temáticas Vinculadas A lo que estábamos Conversando hoy Con Pamela Es Hermanadas Postales de lucha De Clara Chauvin Fotoperiodista De Concepción del Uruguay Y compañera de aquí Del canal De la Universidad Nacional De Entre Ríos Este libro Es un libro De fotoperiodismo Que reúne fotografías Realizadas por Clara Chauvin Vinculado Y relacionado A todo lo que tiene que ver Con la lucha feminista En estos últimos años Recopila Gran parte De su obra fotoperiodística De esta última etapa Y también Contextos reflexivos Al respecto Hasta aquí Este espacio Que hemos Compartido con ustedes Para conocer un poco más Sobre literatura Sobre libros De autores Y autoras Entre Rianas En este caso Nos despedimos Hasta el próximo episodio Y gracias por acompañarnos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!